Que no está el nombre de él. Y dice, no, porque yo no tengo riqueza. Fíjense que nada más aparece en tres bienes inmuebles a nombre mío, utilizando la situación de encubrimiento de los testaferros. Entonces, el Ministerio Público, el allanamiento que hace, ahí es que encuentra el cheque del pago adelantado a Carlos Salcedo, el Mocano, profesor nuestro, un gran profesional, en el anticipo de los seis milloncitos de pesos para su defensa. Y ahí aparece un acto, un contraescrito, donde dice, aunque el apartamento está a nombre de fulano, el dueño de verdad, eso soy yo. O sea, yo creo que esa causa de enriquecimiento ilícito demasiado obvia va a hacer que él, junto con otros que tienen una gran responsabilidad, tengan una medida de coerción. El Ministerio Público está pidiendo que se declare complejo. Cuando se declara complejo, pudiera, desde hasta ocho meses, un año, durar la obligación preventiva que se solicite. Algunos que llegaron a un acuerdo, el ex controlador general de la República metió al medio del presidente Daniel Melide en la sede de funcionario. Yo voy a presentar ese libro a ustedes y voy a dar mi opinión más adelante. Pero lo cierto de todo eso es que la corrupción tiene un precio y por primera vez en la historia política de este país se está pagando. Por primera vez se le dio a entender al partido de liberación dominicana que no eran dioses y que aunque ellos dijeron que estaban preparados para gobernar hasta el 2040, después de 20 años, de ver cómo se enriquecían de manera viva y asquerosa ante los ojos de sus propios amigos y compañeros. Que muchos que muchos que se han pasado la vida militando y que no han tenido la oportunidad en esos 20 años de gobierno del PLD de accesar al poder empobrecidos totalmente. Mientras ven a esto, unos que andaban ayer en un lado, que rifaban para que le pagaran un peso a ese mismo carrito al lado, que utilizaban una cantarita para pedir limosna para el partido, que andaban con un periódico de principio llamado Vanguardia y que muchos de ellos antes de llegar tenían las patas rajadas y usaban chancletas samurais. No estoy diciendo que la superación económica profesional sea algo que deba atacarse al ser humano, pero sí cuando tú te enriqueces ilícitamente a costillas de prevaricar, desfalcar las arcas del Estado y afectar la vida de millones de dominicanos que no tienen acceso a una educación digna, que no tienen acceso a una alimentación digna, que no tienen acceso a un techo digno, que no tienen oportunidad de conseguir empleo, que sus hijos no pueden accesar a una universidad privada y que no tienen la oportunidad de avanzar en la vida y que la mayor parte termina en cuadro de miseria y delincuencia en los barrios. Una de las causas principales de la delincuencia en la República Dominicana es esa diferencia que existe, esa inequidad de la distribución de la riqueza y del patrimonio público y en la que terminaron endeudando finalmente sobre los 39 mil millones de dólares. Y es tan grande el endeudamiento de este país que sobrepasa ya los 55 mil millones de dólares. Entonces sería interesante que ese proceso culminara bien, porque al presidente de la República, Luis Abinader, además de que el gobierno votó en contra del PLD para salir de ello, por eso el eslogan se va y se pegó tanto. Y aunque las bocinas millonarias que vi muchos comunicadores ahí implicados en el entramado de Breck y ahora sonando en este caso de corrupción, porque eran beneficiadas sus empresas y sus supuestas ONG con un enriquecimiento que quisieron justificar, eran unos patarradas y pelagatos como muchos guías y que hasta hace poco eran unos miserables muertos de hambre. Y hoy exhiben fortunas, dueños de canales, de televisión, de empresas, de radio, de periódicos y de medios a nivel general y crearon una mafia, una especie de encartado y de cartel de la comunicación que nutrió a través de la mentira, la ignorancia de un pueblo que creía la mentira de toda esta gente y se han caído por esos altares. Y hemos podido observar que en toda esa complicidad el único que ha perdido es el pueblo y por eso se espera que se produzca un fallo correcto sobre el suministro de pruebas de maneras correctas y en tiempo oportuno para que no se trate de un show mediático y que no se cumplan de manera como una especie de sentencia las palabras del presidente de la república que aunque él entiende que nadie que robe del erario público se va a quedar con un centavo y sin pagar en la justicia lo que haga, se convierta en un circo político y en una persecución por la causa de la infamia. La república dominicana votó en esta ocasión en más de un 50% para que usted, señor presidente, satisfaga el sentido de justicia y se vean a los corruptos presos devolviendo el dinero que le beben al Estado y aquellos que se creen intocables y como vaca sagrada sepan que son ciudadanos comunes dentro y fuera de sus posiciones y que el que meta la mano o la pata tendrá que sacarla solo o irá a una de las cárceles del sistema penitenciario dominicano a purgar, a pagar el saqueo de la cosa pública. Esa es la conclusión a la que debe ligarse y pude observar que en las declaraciones, en ese sistema de corrupción a mucha gente la metieron al medio por la ambición de un cargo y de dinero y hoy día ni disfrutan del cargo ni van a poder disfrutar del dinero y vi ahí como algunos presentaban un drama diciendo que no estaban acostumbrados a comer la comida que estaban comiendo, a estar padeciendo en las cárceles que estaban padeciendo, en las condiciones y que hasta sus niños les preguntaban qué pasa contigo papi que tengo 11 días que no te veo y después al sentarse le picaban el ojo a sus abogados diciendo que no viene el teatro y lo que preparamos. Este pueblo está cansado de esa burla de gente muerta de hambre y que te exhibe en la cara a sus millones mientras al pueblo le escrostran sus millones, se muere de hambre y llena de miseria. Ya no se soporta más. Y el presidente que le llamó cobardes y mariquitas en ese momento, Danilo Medina, a sus peleadistas porque perdieron en la primera confrontación. Él perdió la primera que tuvo con el pueblo. El pueblo decidió que no quería obtener la reelección y lo sacaron de la boleta y no pudo modificar la constitución. No entendiendo eso, impone a un candidato que ni hablar, ni siquiera articular una idea. Divide a su partido porque quería poner a un idiota como candidato, que perdiera, que se fuera a Leonel del PLD para el que hace como dueño absoluto de la franquicia del PLD. Y hoy día, la familia que está envuelta en el escándalo de corrupción más grande, después de Odebrecht, precisamente son dos de sus hermanos. El producto de toda esa trama, hasta un dirigente de alto nivel se suicida. En los términos que él dijo, aunque el PEPCA dijo que era un gran mentiroso porque no había una acusación contra César Prieto. Entonces, es una reflexión que no debe servir solamente para los políticos del PLDN, del partido que salió del poder. Tiene que ser un espejo más vívido y real para los actuales funcionarios. Y para los que están ahora en los diferentes ministerios, que sepan, que ellos están en el ojo de la justicia. Y que la diosa Temis le quitaron la venda del que está mirándonos. Y que si cualquiera falla, van a verse ese espejo de enriquecimiento ilícito y de lo que podría ser, que es lo más importante. Terminar como una basura en el zapacón de la historia, su paso por la administración pública, que pudiendo haber sido ejemplar y viviendo dignamente, no tendrían el peso de la vergüenza. Hasta el mismo Danilo admitió en un momento. César Prieto decidió suicidarse para que no le dijeran ahí van uno de los ladrones del PLD. Él está admitiendo que forma parte de la cuadrilla de ese grupo que en su danilismo se enriqueció, porque en el PLD hay mucha gente seria buena y de principio, que fue olvidada. Que fue puesta a prueba y que pasó por la administración pública. Eso considera, piensen ustedes, en Hale Germán. Ese fue el que creó la Autoridad Metropolitana de Transporte AME y entró en contradicciones con Leonel en su momento. Y salió, y miren lo que terminó convertido a Leonel. Y lo que terminó convertido. La Autoridad Metropolitana de Transporte AME, hoy digense. En algo más. En una institución con un uniforme sin sentido, que hasta ha perdido el sentido. Porque donde quiera que usted va a cualquier ciudad desarrollada, que haya un tapón, y usted ve que el semáforo no funciona, diga que hay una media casa con un agente de la DGC. Se perdió el criterio, dejó que usted preparaba con un título especialista en tránsito, insomornable, con una moral incuestionable. Y hasta eso cambió. Miguel Coco pasó por Aduana. ¿Puede alguien decir algo de ese bochista? Hay mucha gente seria y honesta. Pero esa gente fue olvidada y pisoteada dentro de su propio partido, porque el danilismo generó una clase social dentro de su propio partido, que eran los intocables como hay en él. Pero a cualquiera le puede tocar. Y a cualquiera le puede pasar. ¡Suscríbete al canal!